¿Qué tal gente? Sean bienvenidos al canal y el día de hoy traemos un nuevo video muy especial, puesto que a pesar de que este video nunca se ha hecho una temática similar, sí que es cierto que nosotros siempre nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Cuáles son las tres cosas que más odiamos dentro de la comunidad de Milchoco? Pues bueno, hoy verás en esta ocasión las tres cosas que nosotros odiamos y que nosotros tenemos que aguantar cotidianamente, sean youtubers, en redes sociales, incluso dentro de los servidores. Pero en fin, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, 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 pues empezamos fuerte hablando de algo cotidiano que siempre se vive a la raíz de la comunidad y dentro de los servers del juego. La pesadilla de todas las mujeres y que básicamente es un infierno para ellas. Y créanme que también es un infierno molesto para nosotros los hombres tener que ver a esta clase de individuos las 24 horas de todo el maldito día. Es algo con el que se convive pero a la vez se soporta y no se sabe cómo, cómo somos tan pacientes de aguantar esta clase de gente. Pero hay algunos que van y se arremeten en contra de ellos. Y créanme que estoy a su posición porque la verdad es que me ha tocado ver a esta clase de gente incluso dentro de las Clan Wars. Y me refiero nada más ni nada menos que los buscando novio o novia. Son algo cotidiano que siempre se tiene que aguantar dentro de la maldita comunidad pero al mismo tiempo es algo de risa porque básicamente son los memes andantes dentro del juego. Y también lo que lo mantiene vivo en cuanto a risas y comedias y memes. Pero hay algo que básicamente se molesta mucho de estos individuos. La primera es que básicamente siempre buscan una mujer y en caso de no encontrarla ni siquiera juegan la partida. O simplemente se la pasan insultando a los jugadores que están allí y preguntándoles la misma vaina. Si eres hombre o mujer y dependiendo de qué tipo de nombres tengas en el chat va a ser el tipo de nombre y el tipo de pregunta que te va a hacer. Pero en fin, esta clase de jugadores siempre te lo vas a encontrar durante el día, tarde y noche. Vamos, las 24 horas como dije. Pero hay una aclamante. Hay dos tipos de este tipo de gente. La primera es aquella que solamente está haciendo de troll. Es decir, aquella que nada más quiere un poquito molestar a la comunidad. Aunque de cierta forma, pues no hay nada degradante. Y la segunda es básicamente el infierno en persona por parte de las mujeres. Créanme que hay algunos que incluso van más allá de lo... Vamos de lo personal, incluso pasando información, diciendo su nombre real, su edad. Incluso hay algunos que pasan redes sociales y números de Whatsapp. Y créanme que esto no es ninguna broma. Y quisiera decírtelo, pero la verdad es que hay algunos que me han tocado ver que dices... Hostia, a este tío hay que dar unos buenos zapes en la vida real. Y créanme que tú también se los harías. Y más siendo su padre o madre. Es el auténtico infierno para las mujeres porque saben perfectamente que todos los días... Siempre tienen que estar aguantando a uno de estos tipos. Y aún sabiendo de que básicamente son el meme andante, sí que es cierto que llega a ser demasiado cringe. Y muy molesto para todos los individuos. Tanto para féminas como para hombres. En cuanto a los buscando novios son menos frecuentes. Aunque los hombres que de verdad saben perfectamente que hay una de estas tías que anda buscando a su príncipe azul. No van ni un segundo y aprovechan el bug para aprovecharse de ellas. Y créanme, por parte de las mujeres que andan buscando y haciendo eso. Mejor lárguense a buscarse un Tinder o a otro lado. Porque créanme que la comunidad de Michoacoyá de por sí, si es nefasta, imagínate cómo lo va a hacer contigo si están en privado. Así que más te vale que te estés alejando de esa clase de gente por parte de aquellas que buscan un novio. En cuanto a los busca novias son más ridículos y básicamente son el asmerreír y el meme andante. Un consejo, si te topas a uno de estos y eres una mujer, acéptale la invitación. Pero después hazlo llorar. Puesto número 3 Los buscando novio o novia En este caso tenemos a YouTube involucrado. Pues esta vez va a tratar sobre los canales de YouTube que apenas van empezando sobre Milchoco o incluso de otra cosa. Y tú dices, Riot, ¿pero qué tiene de malo esto? Pues muy simple. Se trata de nada más ni nada menos que los spammers de YouTube o los que te piden por obligación que te suscribas a su canal. Estos son los más frecuentes dentro de los grupos de Facebook, a diferencia de los buscando novio o buscando novia. Estos son un tanto molestos en gran medida, puesto que la gran mayoría sabe perfectamente que quiere tener un buen éxito dentro de esta plataforma. Y saben muy bien y perfectamente que pueden conseguir un público decente y a la vez sano. El problema viene cuando estos tipos comienzan a spamearte y a obligarte a que te suscribas a su canal de YouTube por más de que tú no quieras. Muchas veces se ha visto que esta clase de gente ha llegado incluso a molestar a las comunidades a tal grado de que incluso tienen que tomar medidas para finalmente sacarlos de los grupos. O incluso darles un pequeño baneo de cierto tiempo, darles una advertencia o algo por el estilo. Estos tipos también se encuentran en grupos de Discord y de WhatsApp en obligación a que te suscribas a sus canales. Apenas con 10 suscriptores. Lo más seguro es que sean multicuentas. Pero en fin. El caso es que muchas veces estos individuos suelen ser bastante molestos. Ya sea para hacer un stream, incluso para hacer un simple video. Incluso nada más se trata de un video de 10 segundos, cosa que es lo más molesto del mundo. Cuando ni siquiera son videos así tipo geniales como los que hace Gabox, Polar, incluso yo. Sino puro shitposts, ¿vale? Puro meme, puro shitposts, incluso highlights, ¿vale? Que es lo que más se ha gastado en este último momento. Pero en fin. Son básicamente jugadores que quieren hacerse conocidos aunque de muy mala manera. Y yo creo que esta es la peor forma de hacerlo. Puesto que hay mucha gente que es intolerante a esta clase de gente, incluso yo. Que lastimosamente se la pasan spameando, spameando, spameando. Es entendible que te patrocines una y otra vez tú mismo. O que otras personas digan, oye, ¿sabes qué? Pues suscríbete a este canal que tiene buen contenido, etc. Y que merece un buen apoyo por parte de la comunidad. Eso es entendible. De que una persona te tenga un buen apoyo y un buen aprecio. La otra es básicamente hacerlo por la fuerza. Y es la que voy a comentar ahora. Resulta que muchos, muchos de los youtubers pequeños. O que apenas quieren estar empezando en esto. Bueno, en esta clase de videos y de contenido. Siempre están en grupos de WhatsApp, de Discord, incluso de Facebook, spameando. Y me ha tocado ver incluso conocidos. Cierto youtuber conocido que tengo aquí al ladito mío. Creo que la verdad es que hace un buen spam durante todos los servers. Y más que todo de Discord. Y también, bueno, sobre todo de Facebook. Porque en Facebook lo encuentras cada dos por tres haciendo sus links. Incluso para sin stream. Pero bueno. Yo les voy a dar un consejo para aquellas personas que quieran iniciar en esa plataforma. Y tengan que salir adelante obviamente subiendo con suscriptores. Si vas a querer iniciar una carrera en YouTube. Si es que se le puede llamar así. Procura no hacer este tipo de cosas. Porque al final te van a terminar hartando. No te van a soportar. Tus links van a ser muy fastidiosos. Te van a sacar de diferentes grupos. Y nunca vas a tener el reconocimiento que en verdad quieres. Eso lo tuve que aprender yo. Pero no de cierta forma como muchas personas lo aprendieron. Sino básicamente porque lo hice de manera limpia. Y pues con mi propio esfuerzo. Y al final porque hubo personas que de verdad compartieron links. Me apoyaron en el canal. Y pues vamos. Estoy agradecido con todos ellos. Además de que también necesitas tener un buen contenido. Esforzarte. Y hacerte muy viral. Aunque sea de distintas formas. Yo la verdad es que lo hice de una buena forma. Al principio era una forma arriesgada. Pero finalmente funcionó. Cosa que a lo mejor si tú tienes buena experiencia en esto. Te puede funcionar. Aunque no del todo bien. Pero puedes hacerlo. Pero créeme que es un riesgo. Y si lo quieres correr. Adelante. Es tu decisión. La otra es que te vayas buscando una buena forma de buscar así el contenido. Un poquito más original. Puede ser incluso la más estúpida tontería que se te venga a la mente. Eso sí. No pongas shitpost que esto ya está más gastado que la mierda. Y también los highlights. Créeme. Pero en fin. Tienes muchas opciones para salir adelante. Incluso sin Mil Choco. Puedes subir otro contenido de otro juego. Pero puedes subir también Mil Choco. Pero también estate al pendiente de tus suscriptores. Que también no sean tan malos después del todo. Y también que no sean tóxicos. Porque créeme que hay algunos canales grandes de Mil Choco. Que hay algunos que dices. Hostia. Estos tipos tienen unos suscriptores. Y de la ver. Pero en fin. Si quieres salir adelante y dejar ese spam en diferentes grupos. Pues haz lo que te pido yo. Aunque sea más lento el crecimiento. Pero más seguro va a ser tu éxito en esta plataforma. Así que nada. Puesto número 2. Los spammers de links de YouTube. Llegamos al puesto número 1. Y la verdad es que aquí se va a encontrar. Muy posiblemente. Algo que va a causar algo de polémica. Pero a la vez. Siento yo que también es una triste realidad. Que nosotros los youtubers tenemos que afrontar. Sobre todo los más grandes. Y lastimosamente es algo inevitable. Es algo que básicamente. Por más de que nosotros no queramos. Tener estas malas experiencias. Aún así las tenemos. Y básicamente también es un infierno para nosotros. O bueno para algunas personas. Que a lo mejor les guste. Y otras no. En mi caso no me gusta este tipo de gente. Y más con exceden mucho de lo que. Del fanatismo que verdaderamente se hace. Y con esto me refiero. A los fanatismos alocados. O básicamente los suscriptores. Que quieren atención pura. Me refiero a esta clase de gente. Por varias cosas. Pero hay unas razones muy muy lógicas. De las cuales. Por qué son demasiado molestos. Para nosotros los youtubers. En esta plataforma. La primera es que básicamente. Solo quieren atención pura. Por parte tuya. O nuestra. Como youtuber. Siempre están al pendiente. De que siempre le quieran. Quieren dedicarles algo. Siempre quieren dedicarles una intro. Una foto. Una screenshot. O algo por el estilo. Es entendible que tú también quieras. Dedicarle algo a tus ídolos. Pero hay un límite. Y hay de hecho canales de youtube. Que se dedican exclusivamente a esto. No son los típicos canales de humor. Que básicamente. Necesitan de. Básicamente tener que. Sacar momentos graciosos. Algunos directos. Etcétera. Ya sea porque alguna gente. Se lo perdió. Etcétera. Sino esas personas que dicen. Oh rubius me saluda. Y me da un orgasmo. O sea ese tipo de gente. La verdad es que da mucho que pensar. Y hay muchos. Canales de ese tipo. Y créeme que hay algunos. Que incluso intentan parodiar. La forma de hablar. El estilo. Incluso de editar. De algunos youtubers. Si que es cierto que hay algunos. Que son más originales. Pero de igual forma. No dejan de ser fanáticos. Desenfrenados. En mil choco. No es la excepción. De hecho. Recuerdo que hay un fanático. Totalmente desenfrenado. De por parte de Fresa. O Mika MKS. Como le conocen mundialmente. Y hay un fanático desenfrenado. Que no lo voy a mencionar. Porque sé perfectamente. Que lo conozco. Y tiene un canal de YouTube. Que se dedica. O más bien se dedicaba a ese tipo. Porque finalmente creo que ya le paró. Y cosa que me alegro. Pero básicamente se trataba. De simpear una y otra y otra. Y otra vez a Fresa. Wey sin descanso. Dedicándole intros. Dedicándole no sé qué. Publicando cuando jugaron juntos. Etcétera. Y incluso cuando aparecieron en directo. Pero o sea. De una manera impresionante. Y como no tienes idea. Este canal sí existe. Y afortunadamente. Pues dejó de hacer esta clase de. De acoso. Por así decirlo. Y es que no wey. O sea es insoportable. Tan solo ver eso. De que hay otros canales. Que se esfuerzan en hacer buen contenido. Hacer buenas cosas. Y tienen que llegar a un maldito simp. Y publicando solo videos de. Vamos. De cuando le comentan sus ídolos. Cuando juegan con ellos. No. Eso no se vale. Si quieres triunfar. Como ya te dije. Hazlo. Pero de buena manera. No lo hagas de esta forma. Como lo está haciendo esta gente. Pero esta clase de simps. Básicamente llega más lejos. Porque. Como no le des una pizca de atención. Al pobre individuo. Van y te hacen el sermón de tu vida. Como si ellos fuesen lo más importante. Como si fuesen un sponsor. Un patrocinador. O algo por el estilo. Es básicamente insoportable. De hecho en Blockstrike. Me ha llegado a topar muchos. Muchos de estos tipos. Hay algunos que me saludan. Y me dicen. Hola Riot. Salúdame en un video. Y a veces no saludo. Pero por una simple razón. Y es que básicamente. Todos los días. Me van a pedir saludos. Pero si que interactúo. A veces con mis suscriptores. Y digo a veces. Porque no tengo el tiempo. Para hacerlo. Y hay algunos. Que básicamente rebasan. El límite de la paciencia. Y lo vergonzoso. Y me ha tocado a ver. Que esta clase de gente. Siempre está molestando. Durante los servidores. Más molestos. Del maldito juego. Son gente. Que básicamente intenta parodiar. Tu forma de hablar. Tu forma de jugar. Etcétera. Pero hacen todo lo posible. Para llamar tu atención. Si eso significa un saludo. Si eso significa otra cosa. Pero no te van a detener. En serio. No te dediques. A darles la atención. A esa clase de gente. Pregúntele a Pupu. Que básicamente. Tuvo que pasar por lo mismo. Con sus suscriptores. Un tanto. Con falta de atención. Y lamentablemente. Por suerte. Bueno. Por suerte. Pupu. Supo comprender esta situación. Y afortunadamente. Se quitó algunos. Que otros. Faltones de atención. Por parte suya. En cuanto a Mika. Pues este. Faltado de atención. Pues. Finalmente. Ya le paró. Y supo que. Así no se debían de hacer las cosas. Pero de igual forma. Los suscriptores. Siempre van a estar presentes. Y hay algunos. Que básicamente. No te quieres topar. Ni en pintura. Para los que están ingresando. En YouTube. Y tengan esta clase de suscriptores. Por favor. Hágalos cambiar. Porque definitivamente. Es un infierno. Es un infierno. Tenerlos que soportar. Como imitan tu forma de. De tu forma de hablar. De jugar. Etcétera. Pero es un infierno. Y créanme. No es nada agradable. De que venga un suscriptor. Y te esté dedicando. Una y otra vez. La misma cosa. Sea una intro. Sea una cosa. Pero que llegue un fanatismo. Tan loco. A tal grado. De que no sé wey. Te quiere sacar. Tu información personal. Tu número de whatsapp. Tus redes sociales. Tus fotos. Entre otras cosas. Pero son insoportables. Y digo insoportables. Porque la verdad. Es que. Si hay canales. De este tipo de gente. No me quiero imaginar. La clase de suscriptores. Que también ellos tienen. Y por favor. Evítenlos. A toda costa. No se dejen influenciar. Por esa gente. Definitivamente. Creo que es lo más molesto. Que nosotros. Tenemos que aguantar. Como creadores de contenido. Y la verdad. Es que si quieres ser. Uno. Un creador de contenido. Como nosotros. Prepárate mentalmente. Y a la vez. Psicológicamente. Porque esta clase de gente. Siempre va a estar detrás de ti. Y más. Si eres un canal grande. Como podría ser Gabox. Etcétera. Y ya los mencionados. En anteriores videos. Y créanme. Que no es nada agradable. Así que por favor. Si están. Este tipo de gente. Dentro. Ya sea de un server de Facebook. De un servidor de Discord. Grupo de Facebook. De WhatsApp. Háganlo cambiar. Porque definitivamente. Nunca va a parar. Esta clase de gente. Es entendible. De que sea tu amistad. Pero también. Ten un poquito de paciencia. Y a la vez. Un límite entre lo real. Y también lo habitual. Así que. Lo más molesto. De todo. YouTube. De toda la comunidad de Michoaco. Y yo creo que de todo mundo en general. Los fanáticos locos. Puesto número uno. Bueno gente. Espero les haya gustado el video. No olviden compartir. Y suscribirse. Y además. De que también. Vendrán nuevas cosas. Y esperemos llegar a la meta. De los mil suscriptores. Que nos esperará. Un buen video. Para cada uno. De todos vosotros. Y sobre todo. Para mí. Pero en fin. Esperemos llegar a la meta. De los mil suscriptores. Ya nos queda muy poquito. Y esperemos lograr. Este hermoso sueño. Así que sin más preámbulos. Me despido. Chau.